El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Mucha suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olvide que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá hacer lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus recibos y hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... Siete, seis, cero, seis. Ganadores con el superpleno 76-06. Ganadores con el pleno 6-06. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal. Así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.